Los Quiero Los Quiero He decidido hablarte hoy Tirar el orgullo hacia atrás La verdad no puedo ni más Voy a decirte de una vez Pedirte un beso y nada más Y me marcharé Y me marcharé Y tu mirada es aquí Como impregnada en mi pared Tu perfume está aquí En nuestro lecho de amor A veces quiero abrazarte Y no estás aquí Y no estás aquí Y no estás aquí Voy a llorar Voy a llorar una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Recuerdo el sabor De aquellas noches de pasión Como buscar Un nuevo amor Como volver a empezar Si la tristeza se ha mudado A mi corazón Y tu mirada es aquí Como impregnada en mi pared Tu perfume está aquí En nuestro lecho de amor A veces quiero abrazarte Y no estás aquí Y no estás aquí Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Los quiero Los quiero Y voy a llorar Y voy a llorar Y voy a llorar